Muchísimas gracias a todas las personas que me han apoyado y que han hecho posible estas predicciones. Espero que les guste, y si les gustan, por favor, suscríbete a mi canal y dale like para que yo pueda seguir trabajando en las próximas predicciones. Que Dios te bendiga, te deseo de todo corazón, Alejandro Mayor. ¡Eo! Leo, estás a la defensiva o rebelde por algunas injusticias. Veo que tienes que relajarte un poco, Leo. Te veo un poco estresado. Ser una persona desvaluando tus esfuerzos o sacrificios, y tomarás la decisión de dejarle de hablar a esta persona o de ignorarla. Aparte de los problemas que tienes, te veo ayudando a algunas personas, desinteresadamente. ¡Que Dios te bendiga, Leo! Veo una persona que te dará sorpresa o regalo. Esta persona te estima mucho, Leo. Veo dos personas con fines de beneficiarte económicamente, y llegarán a unos acuerdos. Cuidado con una mujer bastante clara en el color de piel, ya que veo acciones desfavorables de parte de ella. Si eres hombre, estarás inconforme con dos mujeres, y si eres mujer, estarás inconforme con dos hombres. Pueden ser amistades, familiares o en el aspecto del amor. Mucho cuidado que tu éxito económico no se vaya en gastos grandes, Leo. Llegará dinero, pero tienes que tener cuidado cómo lo vas a manejar. Veo título, licencia, carta, documento, que llegará a tus manos. Y luego te veo haciendo cambios a nivel de tu estabilidad. Noviembre y diciembre se presentan como los mejores meses para ti en el año 2017. Una persona bronceada, clara en el color de piel o morena clara, hará una acción que te beneficiará en el aspecto económico. Por otro lado, veo una pérdida de dinero o gasto, y veo que te harán enojar por dicho hecho. Te sale un espíritu viajero, se aproximan viajes para ti, Leo. Es posible que tendrás un pequeño problema en el aspecto de transportación, ya sea porque irás a un lugar distanciado por el tiempo que durarás para llegar a este lugar, o puede ser por arreglos mecánicos. Sale un problema de comunicación con un familiar varón. También tienes que tener cuidado cuando das tus ideas, ya sean de negocios o progresos. Hay personas que no son agradecidas. Veo en la carta que saldrás esperando algo a cambio de una persona, y que esa persona saldrá de una forma muy negativa contigo. Saldrán mal contigo, Leo. Salen problemas o discusiones entre dos a tres personas. Problemas que no se involucran contigo, a pesar que una de estas personas querrá involucrarte. Por otro lado, veo que serás reconocido en el exterior, ya sea por un hecho que hagas, o ya sea por una persona que te mencione en el exterior. Para los solteros. Se aproximan propuestas de vivienda o de matrimonio. Se enamorará de ti una persona que es buena, lo único que es un poco caprichosa y quizás dominante. Tendrás un poco de desconfianza de esta persona. También veo a una persona de tu pasado con problemas de actitudes o depresión, y a la vez veo a esta persona extrañándote. Mucho cuidado en quien confía tus cosas personales, en especial tus cosas relacionadas al amor, ya que veo en las cartas que pueden haber posibles traiciones. Te sientes prisionero por muchas cosas que pasan y te tienes que proteger. Pídele a San Antonio y verás cómo San Antonio te realiza el milagro. Para los que tienen parejas. Todo lo que le dices a tu pareja, lo mira tarde o temprano. Yo miro en las cartas que ustedes se quieren bastante, aunque miro que el aspecto económico es una gran influencia en esta relación. En poco tiempo les darán una noticia económica, y esta relación se sentirá mejor y más organizada. Una persona blanca o clara de color en la piel los invitará a una fiesta o reunión, la cual será desfavorable para esta relación, ya que veo a tu pareja alejándose o con mal genio. Tome en cuenta que tu pareja está un poco desilusionada por las cosas que ha tenido que enfrentar, y puede estar falta de paz en su mente o su corazón. Ustedes planearán una salida o proyecto la cual ayudará bastante en esta relación. Gracias por ver el video. ¡Gracias!